A pasar al ritmo esta tarde y noche también, a ir visitando a la disco móvil y colegas. ¿Están listos? Vamos un poquito sin preparar. Háganle caso, háganle caso por favor a los coordinadores para que les puedan soltar el cuche. Bueno, señores, ustedes que dicen para cuando hagan, ustedes deben soltar el cuche. Me avisan, denle espacio para que puedan escuchen. Bueno, señores, ahora les pedimos a que traigan el cero. Abajo el ladrillo. Abajo, 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 abajo. Bueno, señores, la mecánica para que no quede llevarse este cuche encebado es que primero pega el cero. Si ya lo empeñó a jugar una chela, pues no lo va a poner como el cero, ¿verdad? Así es que, antes de hacer una canapa de aceite, ahora hay que hacer, dice, y la persona que va a participar va a tener también ahí algo muy importante. Dicen que va a ser vendado de los ojos y así lo vamos a conseguir. Cuando voy a pagarle, es suyo. Y le va a dar los 25 dólares. Y en el canado del cebo, dice, ¿Dónde está el que tiene el cebo? Para que le vaya a gustar el cebo en el cuche. Los organizadores, el responsable, el responsable ya del cebo, dice, ahí, motorolo, que haga el favor de llevarlo para el cebo en el cuche. El que va a participar, dice también, motorolo, que va a tener que ser vendados, que va a ser vendados. Ya está por ahí, que va al cebo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, se va a ver! ¡Ay, Dios! Recuerden que esta bonita invitación y estamos disfrutando gracias también a lo que es, gracias también a lo que es este, a los organizadores acá de esta bonita localidad, y por supuesto a la alcaldía municipal de Conuca y a Desturro. Vamos a pedirle ahora a los que están ahí al frente, pegado al camión blanco, que le den espacio, vamos a acomodar ese camión allá, pegado atrás del microbus, para que todos tengan espacio aquí en el centro de poder ver, tener una visibilidad. Les vamos a pedir que, por favor, hagan su lado, por favor, o hagan hacia atrás, para que pueda retroceder el camión, por favor. Todavía no le deje, ahí está el caballero, ahí atrás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Abran espacio para que el camión retroceda y ustedes puedan estar al centro de la pista y tengan mejor visibilidad de disfrutar esta bonita orquesta colores y melancia. por favor, abran espacio para que el camión pueda retroceder el camión va a ser colocado atrás del microbus atrás del microbus de la policía así que por favor le pedimos de un espacio porque se va a meter hacia allá háganse un ladito, cuidado allí Montorolo, me avisa usted si ya está siendo encebado el chancho ¿todavía no? ¿no han traído el cebo? Señor Jesús, le brindamos un par de candelas con el tanto, saludar gracias a todos a esta gente que ha venido a participar con nosotros, aquí está con la municipalidad de Cataluña con el centro de la ciudad así que aquí estamos gracias a todos disfrutando la brinda música en todo este año Adriana que se presenta aquí a la ciudad que viene a cantar Adriana Beatriz ¿dónde estás? ahí me buscan Adriana Beatriz ¿conociste a la chica? el que se presenta lo cuadrado Adriana Beatriz necesita con la tarima ¿dónde estás? bueno el que tiene el derecho de participar a seguir lo que es el cruce encebado tiene que ser vendado de los ojos dicen así es que usted ya sabe y esas son las condiciones o los requisitos usted lo sigue lo acarra se dio el chaloma y luego después de las 25 bolas con el celular me avisa cuando estén listos me avisa cuando estén listos para guardarles la salida voy a contar uno, dos, tres ustedes me avisan me avisan cuando yo lo voy a levantar la mano la trompeta dice la trompeta la trompeta estamos listos señor presidente ya tenemos el participante ok bueno saludos también especialmente a todos los medios de comunicación y a toda esa linda gente que está acá con nosotros también el teléfono es un medio de comunicación aquí los que están grabando en vivo lo están viendo todos por allá así es que estamos al otro lado del mundo disfrutando de este sexto festival del cangrejo acá gracias a la alcaldía municipal de Columbre y por supuesto a los turcos bueno señores vamos a prepararnos ya está vendado el que va a seguir el cuche y le vamos a hacer la cuenta la vuelta y en la cuenta de tres le vamos a soltar el cuche me avisa me avisa por favor en la cuenta de tres me avisa bueno señores vamos a ver si nos ayuda esta linda gente a contar a la una a la dos y a la tres y se va el cuche el cebado que lo siga vamos a ver que lo siga que lo busque si lo hagan es suyo no va a quedar sin bote un bal Suk uno debe el motorista de la r domestia deja la orquesta por favor nos invitamos al bar interordre ¡Gracias!